Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien, no había podido subir videos estos días porque estaba algo enfermo de la garganta la verdad, no podía hablar, me sentía muy mal la verdad entonces no pude subir video estos días, pero bueno, quiero que vayan a la página de T-Spring ya tenemos productos a la venta, ya tenemos sudaderas, ya tenemos playeras, tenemos tazas, case para iphone case para samsung y otros accesorios que se van a estar agregando a la lista de productos del canal dense una vuelta, chequenlos, si les gusta comprenlos y si no, pues ni modo, ya vendrán otros diseños nuevos y espero que les vayan gustando, voy a implementar o voy a agregar diseños nuevos para hombre pero también quiero agregar diseños para mujer, entonces déjenme unas sugerencias ahí como que diseños quieren en las sudaderas, en las playeras o igual si eres mujer y ves mis videos, déjame en los comentarios que diseños te gustaría ver en las playeras, sudaderas, incluso hay bolsas, hay accesorios para mujer que pues van a estar a la venta y los puedes revisar en la página bueno amigos, yo quiero comentarles también sobre estas fechas, son climas difíciles hay temporada de nieve, hay temporada de neblina, temporada de pues está lloviendo, hace frío y el clima pues está algo difícil, entonces yo te recomiendo que si vas a salir o eres de las personas que maneja a diario, mantengas tu vehículo en óptimas condiciones, ya sea de llantas, luces, intermitentes anticongelante que es muy importante para que no se dañe tu motor y pues bueno, limpiaparabrisas en buen estado hay gente que prefiere gastar precios muy económicos en limpiaparabrisas y anticongelante o en luces, pero que es lo que pasa con estos productos tu metes un limpiaparabrisas de 100 pesos el par y que va a pasar se te va a despegar lo que es el, es como un plástico o el lule que tiene el limpiaparabrisas se empieza a partir, se empieza a cortar, entonces no funcionan bien no van a limpiar bien y no te van a durar, entonces que es lo que hace ahí pones en riesgo tu vida o tu integridad al no tener buena visibilidad pues a la hora de ir manejando, no limpia bien pues tienes problemas para ver, entonces te estás poniendo en riesgo en cuestiones de anticongelante, las personas siempre vemos ya sea una garrafa de galón en no sé, en Soriana y te dice cuesta 100 pesos se te hace muy barato y lo compras vas, lo pones en tu vehículo y que pasa baja la temperatura hasta menos 5 grados por ejemplo y se daña tu vehículo y es cuando empiezas a reclamar que pues tu vehículo se dañó, no sirvió al anticongelante pero te has puesto a pensar por qué no sirvió al anticongelante leíste las especificaciones, viste las características y estoy 100% seguro que la mayoría no los lee entonces que es lo que hay que ver, hay que ver las tolerancias que tiene el anticongelante por ejemplo, aquí vienen las especificaciones del anticongelante en invierno aguanta menos 7 grados centígrados y en verano son más 121 grados centígrados entonces, por ejemplo, en estas fechas de frío lo importante es esto menos 7 grados centígrados y hay anticongelantes que cuestan muy baratos los venden en supermercados y la gente nunca lee esto a veces dicen menos 2 grados centígrados dices, no, o sea, literal es muy poco por ejemplo, aquí en el norte la temperatura baja demasiado a mí me han tocado temperaturas de menos 6, menos 5 grados incluso hasta menos 10 grados ya en casos muy extremos pero yo he utilizado este tipo de anticongelantes este de menos 7 grados y bueno, me han facilitado mucho o me han ayudado mucho a que mi vehículo no se dañe aquí vienen las especificaciones protege contra la corrosión y oxidación ayuda a prevenir la ebullición y el sobrecalentamiento y aquí dice utilizar un tapón de radiador de 15 libras 103 kilogramos en óptimas condiciones ¿por qué? porque esa es la presión que va a soportar el tapón de nuestro radiador de nada te sirve tener un tapón en mal estado porque se te va a empezar a fugar no va a soportar la presión de la temperatura entonces hay que tener en buen estado lo que es el tapón de radiador hay que tener en buen estado las mangueras del vehículo las mangueras por donde circula agua que no tengan fugas porque también puedes perder este líquido se calienta el vehículo y es otro problema para tu motor esta garrafa es de 3.78 litros un galón a mí me costó 220 pesos lo que es la garrafa en AutoZone yo la compré en promoción no sé en cuánto esté pues al precio normal pero es preferible de verdad amigos compren un anticongelante de buena calidad no se vayan al anticongelante más barato que vean en el supermercado y si ven un anticongelante barato pues mínimo lean lo que dice el envase o sea revisen esto si aquí te dice menos 2 grados centígrados lamentablemente no te va a servir de nada si en donde tú vives son temperaturas que bajan hasta menos 4 o menos 5 grados centígrados si tú compras un anticongelante de menos 2 grados centígrados estás arriesgando tu vehículo entonces cómprate un anticongelante de una marca buena bueno en este caso yo creo que Balucraft no es una marca tan 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 buena pero está dentro de un rango aceptable este y pues bueno lo que es este la tolerancia que tiene el anticongelante de menos 7 grados centígrados creo que pues es una tolerancia buena entonces revisen bien su anticongelante más que nada en estas fechas ya viene el frío ya vienen nevadas este ya vienen climas pues muy muy fríos y bueno hay que proteger el vehículo lo más que se pueda y bueno amigos ya saben este hay que cuidar nuestros vehículos tengan mucha precaución con lo que es el anticongelante este las llantas las luces y bueno mantener el vehículo en buen estado o en buenas condiciones para evitar accidentes y evitar que que el auto se dañe entonces yo los veo en el siguiente video cuídense mucho la rifa es el 22 de noviembre estén al pendientes este voy a dejar de de contar este participantes hasta el día 21 entonces tienes hasta el día 21 para registrarte para comentar darle like a los videos y pues bueno entrar a la rifa yo los veo en el siguiente video amigos cuídense mucho estén bien y pues bueno hasta la próxima y suerte a los participantes chau chau chau